Esta es la rutina de skin care con el tratamiento completo de la mer que me mandaron. Lo primero son los ojitos. Uno, dos, tres, ¿sí? Está frío, delicioso. Y aquí, con esta cosita, no se desperdicia producto. Paso número dos, treatment lotion. Le pones unas tres gotitas. Siempre acá. Tercer paso, suero de concentrate. Con lo que saca el aplicador, nada más. Concentré, como dice su nombre, está súper concentrado. El suero lifting firming y este con tres pumps también. Uno, dos y tres. Se distribuye por cara y cuello. Poquito, porque no se necesita más. Para arriba, para arriba. Y, por último, la creme lame. Esta que es la más famosa del mundo, yo creo. Bueno, recuerden que esta es la fórmula suavecita. Porque la original, si es la que tienes, la tienes que calentar un poquito entre tus deditos para suavizarla. Pero esta ya viene en una consistencia lista. Listo. Lista para un poquito de maquillaje y arreglarme. Y el pelo.